Por ahí para verlo a Piedra Buena en un contexto desescoralizarlo, digamos, sacarlo de tantas virtudes, pero por ahí mirar un poco más del contexto internacional, en qué universo se movían, qué pasaba en la política nacional, qué pasaba en la política internacional, qué pasaba en Chile, una mirada, también inclusive hasta una mirada desde Chile, saliendo un poco de la cuestión chauvinista, anti-argentino, anti-chilena, la cuestión del armamentismo en la frontera y tanta cosa, y tratar de mirar, cuando uno mira los intereses de Chile, se para en otro sitio y puede entender algunas cosas también. Entonces esa es la idea, mirarlo, ponerlo a Piedra Buena en un contexto, sacarlo de un pedestal, ¿no es cierto?, y ponerlo como un hombre de acción, en el medio de un panorama por ahí caótico, contradictorio, con cosas a favor y en contra, pero que así es como es la política, digamos, ¿no? Y un hombre que jugaba política. Todos los años hacemos este acto, y su figura tiene tantos perfiles, tantas facetas, que nos permiten todos los años elegir una, y no tener que repetirnos en esto. Y hoy elegimos una de tantas, ¿no? Y es esta dimensión de hombre común, más allá de una construcción, de un relato, que en su momento hubo sobre Piedra Buena, que oscurecía algunos años como si fueran vergonzantes, que no se sabía que había pasado con él. Nosotros creemos que son actos, son momentos de su vida, que le dan una jerarquía mayor todavía, ¿no? Y es la jerarquía de un hombre común. Era muy joven aún cuando se entrevistó con el presidente Mitre dos veces en Buenos Aires, yo creo que era un agente de la diplomacia argentina. Pero volviendo sobre tantos aspectos, y de su capacidad humanitaria y tantas cosas, es esta cuestión de un hombre común, que hace una actividad, digamos que sus intereses personales coinciden con los intereses de la patria. Y además, que más allá de la tarea de todos los días, se hace un espacio, ¿no? Para esto, para la patria.